Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19 horas. Hemos aprendido a adorar en espíritu y en verdad, llorando en la presencia de nuestro Dios. Aquellos que andan con el corazón endurecido no saben lo que es llorar. Y dicen, ¿por qué tanta tristeza si con Dios debería ser felicidad? Y andan totalmente ajenos a la vida del Espíritu, lo que es verdaderamente adorar a nuestro Dios. En que esas lágrimas verdaderamente nos hacen bien y sentimos que se lavan nuestra alma por esos ríos de agua viva que corren en nuestro interior y que se derraman a través de nuestros ojos mediante esas lágrimas que corren por nuestras mejillas. Inclusive esa transpiración que trasciende más allá de nuestra piel a través de los foros haciéndonos sentir el fuego de su amor, el fuego del poder de su amor. Un amor que sana, un amor que restaura, un amor que liberta, un amor que transforma, un amor que vivifica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!